Ella brilla donde pisa y sabe que yo la camelo Su piel fina, suave como el tertiopelo O esa niña es mi locura, para mí es el mundo entero Su voz dulce, con olor a caramelo Quisiera que el viento me llevara siempre hacia ti Porque a tu lado soy feliz, que yo me muero por tus besos Recuerdo el día en que yo te conocí, no te acercabas a mí Me decías que tenías miedo De que te hicieran daño o de sufrir Que no volvieras a vivir Lo mismo que con el primero De que te hicieran daño o de sufrir Que no volvieras a vivir Lo mismo que con el primero Ella brilla donde pisa y sabe que yo la camelo Su piel fina, suave como el tertiopelo O esa niña es mi locura, para mí es el mundo entero Su voz dulce, con olor a caramelo En todos estos años no he parado de sonreír Todo eso así ha sido por ti Tú eres la luz de mi tormento No tenía el valor de acercarme a ti Y así poderte decir Lo mucho que te camelo Y ahora me siento el hombre más feliz Sin ti yo ya no sé vivir Sería un pez mordiendo el anzuelo Y ahora me siento el hombre más feliz Sin ti yo ya no sé vivir Sería un pez mordiendo el anzuelo Ella brilla donde pisa y sabe que yo la camelo Su piel fina, suave como el tertiopelo O esa niña es mi locura, para mí es el mundo entero Su voz dulce, con olor a caramelo Ella brilla donde pisa y sabe que yo la camelo Su piel fina, suave como el tertiopelo O esa niña es mi locura, para mí es el mundo entero Su voz dulce, con olor a caramelo